Esta noche en Contacto, un análisis sobre el fallo de la Haya, lo que ganamos y perdimos en nuestro mar, y todas las implicancias políticas socioeconómicas. Además, un enlace con nuestro corresponsal desde la zona de frontera intagna, Harley Zabaleta, sobre las incidencias tras el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia. Hoy a las 9 en Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. ¡Gracias!